Hola, muy buenas y bienvenidos a este tercer reportaje. Ahora mismo estamos en el convento de La Magdalena, uno de los edificios más conmemorativos de Massamagrey. Y bueno, lo he querido empezar desde aquí, ya que es la zona más cercana al barrio de La Magdalena, que es de lo que trata este tercer reportaje. Vamos primero a la plaza, donde realmente se sacan todos los toros, todas las peñas que suelen sacar aquí en el barrio. Y nada, pues contaré también un poquito de historia. Y nada, vamos para allá. Bueno, pues ya estamos aquí en la plaza del barrio de La Magdalena. Y nada, pues os hablaré un poquito de historia. Voy a contaros que, bueno, principalmente hay unos nombres que quiero decir en este reportaje, como eran la peña Oestefoya Oret, o la peña La Juventud. Y también por otra parte del barrio, porque no solamente se ha hecho por aquí, por la plaza Toro, sino se ha hecho por más zonas. Por debajo, justamente, del cementerio, por la zona más baja del barrio de La Magdalena, también se ha sacado la peña de los pitufos. Y bueno, pues nada, simplemente comentaros estas tres peñas, que son muy antiguas aquí del barrio de La Magdalena. Y ahora vamos a hablar de peñas que se sacan ahora. La peña más antigua que ahora mismo se saca aquí en el barrio es la comisión Chen del Barri, que se saca desde el 2000. Y casi se ha hecho toros ininterrumpidamente hasta el día de hoy, menos en este año, claro, debido a la pandemia. Y nada, pues comentar que esta comisión siempre se ha sacado desde aquí, desde la plaza, y siempre se ha guardado en los corrales que vamos a ver a continuación. Antes había que decir que se sacaba viernes y sábado. El viernes lo dedicaban a sacar ganado, y el sábado lo dedicaban a sacar ganado. Se me han sacado desde aquí, desde la plaza, así que a veces los días de, por ejemplo, hacían encierros y cosas así, los viernes sobre todo. Y bueno, ahora sí que es verdad que realmente solamente lo hacen los sábados. Y esta peña está desde el 2000. Lleva muchos años haciendo toro. La siguiente peña que quiero comentar es la comisión de taurina de la alternativa, que hace toros desde el 2006. Y realmente tiene un recorrido parecido al de Dachén del Barri. Y ya para acabar, hablar de la Peña de los Criticados, que lleva muy pocos años aquí en el barrio de la Magdalena. Y bueno, pues comentar que este es un recorrido que solamente coge la plaza. Y no suelen meter ni los toros ni las vaquillas en los corrales que vamos a ver a continuación. Vamos a verlos. Bueno, aquí tenemos a mis espaldas los corrales del barrio. Los corrales que suele utilizar la comisión Chen del Barri y la comisión de la alternativa. Y bueno, pues nada, no vamos a acabar el vídeo aquí porque os voy a poner unas imágenes y nos vamos a ver los últimos corrales. O sea, los últimos corrales, lo último que quiero poner aquí en Massamadri, que son los corrales que suelen utilizar la mayoría de las peñas que suelen sacar aquí en Massamadri y algunas que a lo mejor de fuera, que siempre se quedan ahí los toros a partir del jueves o viernes, o sea, la semana que hacen los toros, siempre van allí a dejarlos para luego sacarlos por las calles. Vamos a verlo. ¡Gracias! Bueno, pues nada, para acabar el vídeo a lo grande, estamos aquí en los corrales donde suelen siempre meter la mayoría de las comisiones que sacan aquí en Massamadri los toros para guardarnos la semana que hay toro en su peña. Así que pues nada, nos despedimos desde aquí, espero que les haya gustado las tres partes y bueno, pues lo siento si no lo habéis escuchado bien en algunas partes o lo que sea, o no lo habéis visto bien por la calidad, pero bueno, creo que la intención es lo que cuenta. Si os gusta, dale like y suscribiros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!